Vázquez tenía 19 peleas ganadas, Vázquez, y este señor de 40 años lo anestesió en el primer asalto. Esa pelea la tiene grabada, Noche de Campeones, ustedes la verán próximamente por TV Max. Yo quiero verla, yo quiero verla. Todo el mundo quiere verla. Acción del primer asalto, oiga, muy bien presentados los boxeadores. Su vestimenta, su forma de subir al ring. Lirson, el martillo, Tapia, con más alcance y estatura. Y eso que ya ha subido a las 160 libras. El cubano más pequeño va a intentar forzar el tren de combate. Penetrar la guardia, la zona de guerra del martillo Tapia. Viene de Cuba con escala en Costa Rica, donde ha hecho toda su carrera profesional, Reward Martí. Pero obviamente debe haber traído una buena base amateur de su país natal. Tapia sereno, tranquilo, ¿eh? Bien, esa izquierda por parte, y cayó el cubano. Ya sintió la mano, Carlos. Bueno, sí, le pegó con fuerza, con esa izquierda, el martillo. Martillo estaba caliente el día de la conferencia, y está hoy como con ganas de finalizar rápidamente esto. Fue un martillazo entonces de izquierda por parte de Tapia. Viene a buscar el martillo. Hace un gesto de que no ha pasado nada, Martí. Vamos a ver si ha pasado o no, porque creo que sí sintió ese golpe del martillo Tapia, y esto está apenas comenzando. El ataque es desordenado por parte de Martí, ¿eh? Peligroso porque baja mucho esa mano izquierda, y le puede entrar un golpe certero por parte de Tapia. Ya lo volvieron a marear con ese gancho de izquierda al rostro. Buena combinación de Tapia. No debe dejarlo escapar en este momento. Tiene que aprovechar, sacarlo aquí, pero debe soltar más golpes Tapia. Lo estuvo listo. Lo estuvo. Me parece que quiere pedir parada temprano este cubano, ¿eh? Sí, señor. La guagua como que quiere detenerse. La guagua. No creo que quiera, pero va a tener que pedir parada. Complicar la cosa, chico. Lazo de izquierda abajo también se llevó Martí. Por parte de Tapia. Se chocaron los dos con el gancho de izquierda, pero el que tembló y se la guardaron las piernas fue el cubano Martí. Va a tirar la izquierda con todo Martí, ¿eh? Él ha tirado a llevarse también a Wilson Tapia, desde que comenzó la pelea. Soltado con todo. Pero Tapia pega durísimo, ¿eh? Y eso ya está demostrado. Así es. Sí, no hay que preguntarle a Samaniego. Vaya, pregúntele al señor que pelea título interino esta noche. A Milton Núñez. De Colón. Tiene una sola derrota. Es la contra Tapia. Tiene un súper récord, pero una sola derrota en el primer asalto aquí contra Wilson Tapia. La guagua se va a parar. Está haciendo agua la balsa de Red Ward Martí. Se está haciendo agua por esos uppercut también. ¡Oh, vaya derecha! No va más, no va más. No espere usted que se levante. Mira esa cara. Se levanta, pero no encuentra las piernas. Vamos a ver qué dice Padilla. Se está acabando este asalto. Vamos a ver qué decide. Va a sobrevivir, va a sobrevivir. Oiga, qué valiente. Ese derechazo de Abarón. De Abarón. Se está cayendo. Debe amarrar. Faltan segundos solamente. Está cayendo el cubano. Pero qué amarrar, va a guerrear. Llega la guerra. Qué valiente Martí. Va a tener un segundo asalto. Este martes, Héctor Villarreal resaltará la vida boxista. En la esquina del cubano, Reward Martí, que recibió metralla, pero de la buena, de verdad, en el primer asalto por parte de Nilsson Tapia. El martillo. Este es el segundo asalto, señores. Y por la forma como llegó a su esquina, Martí, yo creo que este segundo puede ser el último. Sí, señor. Con gana de bajarse de la guagua ya. Martí. Que pedir parada. Vamos a ver. Se lo trae maltrato del rostro también. Pero es valiente este cubano. Hacia adelante. Sí, señor. Y es en este momento en el que Tapia debe evitar cometer un error. Exacto. Utilizar su alcance. Dar y no recibir. Se cubre bien Tapia. Se cubre muy bien. Y evita el castigo por parte de Nilsson. ¡Vaya derecha! Claro que si ya se ve Gustavo Padilla en detener este combate. Ya. Por más que quiera levantarse. Este es un combate desigual. Por lo menos comenzó parejo. Pero Tapia se encargó de ablandar de inmediato a este cubano. Tiene una cara como que hubiera peleado 12 asaltos. Y esta fecha iba por el segundo. Clase de mano de verdad. Por parte de Tapia. ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! Así es. Nilsson Tapia incrementa su marca ahora a 13 victorias con 10 knockouts y 2 derrotas para el martillo Nilsson Tapia. Una gran concurrencia hoy aquí en la arena Roberto Durán para esta cartilla. 38 segundos. Vamos con el anuncio. En segundo asalto. Y nuevo campeón mediano Felicentro. Nilsson. El martillo. Tapia. Nilsson Tapia ahí está. Es lo que trabaja duro en el gimnasio. Tapia. Siempre está entrenando. Mientras vemos la otra cara de la moneda. El cubano Reward Martí que pierde su indicto entonces.